Las redes clientelares del caciquismo español coincido con usted en que han sido una lacra durante muchos decenios y casi centenios en este país, pero no las componen solo los primos, ni siquiera los primos segundos que hemos estado ahí calculando. Las redes clientelares se componen de bastante más gente y por eso le digo está bien lo que proponen, personal eventual, funcionario de empleo eventual, vínculo matrimonial o asimilable, consanguineidad o afinidad hasta cuarto grado, que podríamos haber puesto quinto, pero es verdad que el cuarto es grande. Bueno, pues nos congratula que parezca que Ciudadanos quiere volver a enarbolar ese estandarte por la regeneración que pretendió llevar en otros tiempos. Pues es que el tiempo en política estamos viendo que pasa tremendamente deprisa. Pero lo que no entendemos es precisamente por eso, ya que se recupera, pues porque esa falta de ambición es eso tan circunscrito a un pequeño grupo cuando le digo que si hablamos del caciquismo español somos todos conocedores de que las redes caciquiles en este país no son solo de primos o de cuñaos. Y hablando de primos y de cuñaos, pues verá, están apoyando a una presidenta que no necesitó tener ningún primo dentro de Aval Madrid para que haya sido necesario crear una comisión de investigación para dilucidar ese presunto trato de favor. No necesito ningún primo personal, necesito probablemente pensar que somos todos una banda de primos. Y luego ya, si entramos en cuestiones de regeneración un poquito más en profundidad, pues miren ustedes, yo no sé si es prima de alguien la jefa de prensa de Ciudadanos que en Andalucía acaba de ser nombrada número dos de Canal Sur. Y claro, cuando hablamos de intereses, de intereses creados y demás, en este caso, pues también podríamos entrar a ver si esto también no podría ser materia de mayor pulcritud en esa regeneración democrática. ¿Estamos de acuerdo en qué hacen falta? Hacen falta muchas medidas, pero desde luego no entendemos, de verdad se lo vuelvo a decir, esa falta de ambición en esta medida que además traen ustedes desde fuera del Gobierno, cosa que también nos choca un poco. Nosotros vamos a traer, precisamente porque estamos de acuerdo en que hacen falta muchas medidas, la semana que viene una ley de profundización democrática. Profundización. Porque entendemos que hay que ir a las bases del asunto, entendemos que hay que ir a la raíz y desde luego no se arregla solamente con esta cosa en contra de la que en principio no estamos, pero nos la van a tener que explicar ustedes un poquito mejor. Yo le quiero aclarar también una cuestión. Obviamente, como le decía al principio, no estamos aprobando nada. Esto es una toma en consideración para hacer un debate. Y si por algo nos caracterizamos, si por algo se caracteriza mi grupo parlamentario, es por ser completamente democráticos y estar a favor de que se traiga aquí cualquier debate y se explique adecuadamente, siempre y cuando o no atente contra los derechos humanos o contra cuestiones así, que entiendo que ustedes en este momento, de momento, no están asimilados a eso. Por lo tanto, no nos vamos a mostrar en contra. Ahora bien, por todas las razones que le acabo de dar, tampoco nos vamos a mostrar a favor. No vamos a entorpecer que ese debate se pueda dar y entonces, atendiendo a cómo nos expliquen esto, que ya le digo, yo no puedo dejar de ver que va en chiquitito, muy determinado y que, bueno, no nos queda claro el porqué de esa falta de ambición. Si quieren ustedes de verdad regenerar, no se queden en el cuarto grado, pasen al quinto o a muchas más cosas que componen los problemas de corrupción que con esto no se solucionan. Muchas gracias.